Venga, vamos para adentro. Venga. Dale un poquito atrás. Venga. Dale, dale. Dale. Venga. No están, no salen de aquí, ¿eh? Venga, a ver si entra la primera. Lleva mucho tiempo que entra aquí. Ahí va la camilla, ya sabes dónde va. Ya, pues ahí tenéis banquete para los otros días. Venga. Venga, vamos. Venga. Venga, a ver por dónde sale. Que todo el pezón la ovea, ¿eh? ¿Viste que cabe por ahí? Que frutado. Venga. Venga. Vamos a ver. Los corderitos siempre malleando. Venga. 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 Otro festín. Qué buena primavera para allá está moda. Se llevan las señoras desde el primero de enero un festín tras otro. Ahí está. Mira que el año ha sido malo. O bien ir para arriba, o bien mirar los pilares ahí. Asegurarme de que estén llenos, aunque eso se llena automático, pero no. Vamos a asegurar. Y a veces me llama, que dice mi mujer que venía un hombre a llevarse un borrego que tenía pagado. El número 10. Yo todavía no lo he visualizado, no sé cuál es. Ahora lo buscaré. Y si no se tendrá que esperar el lunes. Otro no hay. Bueno, pues aquí estamos, que vamos a limpiar, que mira la cantidad de miel de bicho que tiene. Ahí están los bichos con un zapatero que se ha caído al agua. ¿Veis? ¡Pues zarapas! Vamos a pegarle un refregón a esto. ¿Con qué? ¿Con qué le damos un refregón? Un cacho gervado. Vamos con unas marbillas. Las utilizamos de cepillo. Y ahora se me va a caer el móvil dentro del agua. Fijaros lo que faltaba. Fijaros lo que faltaba. Y ahora se me va a caer el agua de ahí. ¡Mogollón! ¡Mogollón! ¡Mogollón, mogollón! La tontería de cerca de tres meses. ¡Muy que poquina de agua hecha eso! ¡Muy que asustado más agua! Lo que vas a ver no la debo de Itoa. Ahora venía todo a beber. La puerta ligera. ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo? No la vespino. ¡Ay! ¡Aargo se ve, ¿no? Tanto las marbas a botones. A botones las marbas. Se limpian muchísimo. ¿Te puedes salir? Venga, ajáte. ¿Qué limpió esto? Venga. ¡Guardá! Venga. Luego vas a tener el jacuzzi para tu rola. ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Pero quítate! ¡Oye! ¡Shh! 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 Vamos enguagando. Vamos enguagando. No le he quitado nada. No tenía nada. El agua siempre limpia, señores. Pero los ruñantes son muy delicaditos con el agua. Venga, ya quedó limpio. Ahora ya tendrán que esperar que se llene. No tengo que meter la mano y me dijo que iba a haber una bicha por ahí. Eso está hueco, ¿sabéis? Vienen buscando la sombrita. El fresquito del agua del Pilar, ¿sabéis? Para llenarse. Si tengo vegetal. Cero coma. Pero si no se limpia, lo bebe. El hielo de agua limpita. Hostia. Vamos a ver si viene ya el chalate. Y no se va a tener que esperarlo hoy. Porque mañana... Mañana hay festival. Y pasado estaré muerto. Ya, señores. Chiquitos clases de comida. El cerro este, sobre todo, marvas. Ya botonada, que es alimento no barbaridad. Está secando la yerba, ¿eh? La yerba ya hace grana, se seca. Los botones de las manos son estos. ¿Veis? Vamos a ver si se ve o no se ve. Estos son los botones. Esto tiene unas semillitas en dentro. Esto alimento una barbaridad. Pero una barbaridad. Allí, como podéis ver, hay algunas figurillas. Unas margaritas. Marvas. Algunos cenizos. Aramago. También hay para allá abajo. Algo de yerba fina. Ya ha granado todo. Todo está granado. Ya el siguiente paso de la yerba es morir. Pero si cayeron unas tormentitas. O empezaban a salir yerbitas de verano. Un poco de carrihuela. Unos matojos. Y van entremitiendo. Y para esa parte de abajo hay mucha viborera. Pues nada, señores. Aquí van a quedar esta gente dos o tres días. Y vienen comida de sobra. Esto ya va llegando. Y me llama la señora. ¡No, cueluz! Gracias.